Chango 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 Y de homo, y de obo, opere que homo, opere que homo. Yusef Kamal, Yusef Kamal, papá. Yusef Kamal, papá. Yusef Kamal, papá. Música 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 Carly Jazz es el último grupo 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 Carly Jazz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué son los tíos, porque por favor los reboblos, ¿no? Eso yo te recomiendo que los empieces a ejecutar pasados con el tiempo. Ya sea que tengas un metrónomo, cúmpate un metrónomo, te lo pones en el oído o simplemente con una canción, también lo pueden ser. En este ejemplo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un compás de ritmo. Y ya está. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.